Y por supuesto, ahí va la festejada, Jessica López, venga, venga Qué bonito, qué bonito, qué bonito Y ahí va el baile del paisano Se les arrega el fecha Y como lo rosa, la gente de la región tricky Y todos los que estén grabando el fea Báilele, báilele, báilele Bú, 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 bú Con rico y salado El recente Y su ritmo va a vivir Ahora con los renato, nos va Ahora vamos a hacer remolque ese ritmo Y con la voz a mi gente de Concepción y Tuyoso Una gente aleje, sí señor Y con la voz a mi gente de Concepción y Tuyoso Y con la voz a mi gente de Concepción y Tuyoso Y por ahí va la familia Guzmán Martínez Eso Y así vamos a bailar las chilenas Pero con una botellita en la mano Y así vamos a bailar las chilenas 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 Y así vamos a bailar las chilenas